Se prevé que durante este día las condiciones meteorológicas se han establecido en gran parte de la entidad veracruzana, con condiciones limitadas para lluvias, esperándose acumulados en 24 horas menores de 10 milímetros en forma aislada y periodos de sol importantes y temperaturas elevadas, especialmente en zonas de llanuras y costos. Por las noches y madrugadas se pueden presentar nieblas y lloviznas en regiones montañosas congeladas al amanecer en las partes más altas de zonas serranas, para Abacón, Omar Villegas.